¡Aplausos! 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 Desearía que por momentos El cielo se me tensando Padre, vente Solucion, cuestión de tiempo Para que cargas en cuenta Te necesitan mis pensos Que te amo, no es desechable No se borra los momentos Te hice el mío tantas veces Tuvo que comer el peso Probablemente Esto solo está en mi mente Todo el mundo ya ha terminado Probablemente Lo nuestro era un sueño No va Daniela Narcú Esa soy yo Solucion, pelo pa' que tú veas Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que cargas en cuenta Te necesitan mis pensos Que te amo, no es desechable No se borra los momentos Te hice el mío tantas veces Tuvo que comer el peso Probablemente Esto solo está en mi mente Que te amo, no es desechable 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 Te amo, no es desechable